Como es sabido, lo que pasa en Televisa se queda en Univision. La empresa mexicana está lanzando una nueva política para sus próximas telenovelas. Es algo que no tiene ningún productor contento. Esta nueva póliza dice que ningún productor podrá usar la palabra AMOR para el título de la telenovela o para el nombre de la protagonista. Que la última historia que tuvo este nombre fue Vino el amor que produce el güero Castro, pero que a partir de ahora todas las telenovelas tendrán que tener otro título. Esto porque era algo muy repetitivo. Las telenovelas más recientes que han tenido la palabra AMOR en su título han sido Amorcito Corazón, Porque el amor manda, Amores verdaderos, Qué bonito amor, Un refugio para el amor, Amor bravío, Por siempre mi amor, Amor de barrio, Amores con trampa y Sueño de amor. Pero ahora en Televisa la palabra AMOR estará vetada para sus títulos de sus próximas historias. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece una buena decisión o te parece que fue un poco exagerado? Es momento de comentar. Como siempre gracias por su atención. Les mando un muy fuerte abrazo. Los invito a suscribirse y a dejar comentarios en este canal. ¿Qué les parece si nos vemos mañana con más información de la farándula? ¡Hasta entonces! ¡Ey! ¡No te desconectes! Deja un comentario debajo del video, dale un like o bien sígueme en Facebook como AlejandroZHU, AlejandroZHU. Mi Twitter es AlejandroZRadio o suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zóñiga presenta.